¿Qué tal amigos? Para mí es un placer en esta ocasión tener aquí a la guapísima Carla Gabriela, que ustedes ya la han visto, modelo, que tiene muchas noticias que platicarnos a todos nosotros. ¿Cómo estás Carla? Hola, muy bien ¿y ustedes? ¿Cómo se encuentran todos? Oye, pues contentos de platicar contigo. ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos todo. Pues ahorita tengo dos años trabajando con Playboy México. Sí, mi carrera artística la empecé ya hace como siete años aproximadamente, que fue cuando me mudé a Ciudad de México. Empecé trabajando con agencias de modelos y pues en ese momento cuando apenas me mudé a Ciudad de México, yo iba mucho a castings para pues de marcas y así nada más que eso como que no me gustó mucho porque si era demasiada competencia, los castings eran pues un poquito tardados y pues como que no fue lo mío. Ya después pues me fui metiendo un poquito más en redes sociales, que eso pues me gustó un poquito más. Empecé a hacer shootings con diferentes fotógrafos y pues por lo tanto fui creciendo en redes sociales y pues ya fue como el boom así cuando empezaron todo lo de Instagram, Facebook y todo eso. Entonces pues me empecé a meter más un poquito en el rollo de lo de influencer. No empecé a trabajar con Playboy. Hoy, ahorita en el mes de julio salí en Playboy en el interior de la revista como New Faces y próximamente van a salir otras fotos mías que van a ser como Playmate, que no tengo fecha, pero pues ya son próximas. Oye, platícanos cómo te cambia la vida salir en Playboy, o sea, porque pues todo, tú tienes una carrera como modelo, pero el hecho de que salgas, no sé qué tiene de mágico esta revista de Playboy, pero cómo te cambia, cómo te cambia tu vida, cómo te cambian el trabajo, porque también hay muchos mitos al respecto de aparecer en esa revista como que los sueldos son estratosféricos, ¿no? Sí, la verdad para mí Playboy es una revista de mucha, pues como que más fino a comparación de otras revistas como, bueno, no quiero decir nombres, pero a comparación de otras revistas siento que Playboy tiene un poquito más de privilegio en ciertos aspectos. Y más que nada que ahorita la revista ya le hicieron un poquito más, como más fina se le pudiera llamar, o sea, ya no, es como antes que era un poquito más vulgar, se pudiera decir la palabra, este, ya es un poquito pues más artístico, más bonito y todo. ¿Cómo, cómo, bueno, ya hablamos un poquito de cómo te cambia la vida, la vida, ahora una revista como esta, y ahora tú quieres hacer una agencia, ¿cómo, cómo una, una modelo como tú, una chica guapa, ahora recluta gente, o cómo es este proceso para ser una agencia de modelos o, o de chicas que puedan aparecer en Playboy, ¿cómo es este, este asunto? Eh, más que nada, eh, yo traigo la idea, bueno, yo estoy con una agencia de Phoenix, que ellos son súper, pues, máster en redes sociales, todo eso, entonces, este, más bien con ellos lo que hago es como monetización de redes sociales, no tanto que tenga que ver con lo de Playboy, que digo, también se pudiera juntar, ¿sabes?, porque yo tengo un contrato con Playboy de, también de monetización de redes sociales, que eso se junta y aparte, entonces, digo, pues, ya se pudiera juntar de que si tengo chavas que quieren hacer, pues, lo de las fotos, aparte de monetizar redes sociales, eh, ahí mismo, pues, las empiezo a ver, pues, los de Playboy por mi parte, y también a lo mejor las invitan para que hagan algunas fotos, para Playmate, portada, lo que sea. Oye, entonces, nada, a lo largo del camino que he estado, pues, viviendo en Ciudad de México, me he relacionado con muchísimas modelos, muchísima gente, entonces, pues, la verdad que tengo muchas relaciones, y por lo tanto, pues, dije, no estaría mal, digo, con todas las modelos que conozco y así, poder formar algo padre, ¿no?, para todas. Oye, oye, Carla, yo te pregunto, eh, la carrera del modelaje, eh, la carrera de Playmate, si así se puede decir, si no me corriges, eh, tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de, de vencimiento, de hasta aquí llegas, y hasta aquí, como los futbolistas. Pues, la verdad es que no veo, o sea, más que nada, eso se, yo creo que ya viene más en cuestión de la modelo, si me entiendes, a lo mejor yo puedo tener 40 años y me puedo ver súper bien, y pues, no hay ningún problema para ellos, ¿me entiendes? O sea, igual hasta te pueden sacar de portada, puedes seguir haciendo proyectos súper cool, y todo, entonces, yo pienso que la edad no importa mucho más que nada, más bien la modelo, o sea, que tan bien te veas, que tan cuidada estés, y todo eso, y pues, más bien que lo proyectes, ¿sabes? Porque, digo, hay una chica que es como, le decimos la mamá de las conejitas, y ella sigue estando súper guapa, te lo juro que tiene cuerpazo, su cara súper bonita y todo, y aún ella sigue haciendo fotos, modelando, y de todo. Oye, ¿qué le dices a todas las mujeres que te ven, a las mujeres que te van a escuchar, y que de repente no son tan perfectas, no son tan delgadas, no son tan güeritas, ¿no? ¿Qué les dices tú a todas ellas? Sobre todo en México, que es un país donde, pues, somos, este, robustitos, ¿no? Sí, pues, yo opino que todas las mujeres, ninguna somos perfectas, o sea, yo también tengo defectos, y ninguna somos perfectas, y todas somos diferentes, y cada una tenemos lo nuestro, o sea, a lo mejor puede una morenita y tiene una cosita así que la hace ver súper especial, ¿me entiendes? O su actitud, o sea, todos somos diferentes, entonces yo opino que todas somos hermosas, y que todas podemos, pues, hacer este tipo de cosas, siempre y cuando, pues, nos lo propongamos. La verdad que yo no, o sea, para mí no fue fácil estar en Playboy, o sea, sí duré un poco de tiempo para poder lograr, pues, todo lo que he hecho, ¿sabes? O sea, me ha costado muchísimo trabajo, y, pues, pienso que si yo lo hice, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Oye, y en este tema de las mujeres, hoy que tú hablas de esto de influencers, que hablas de las redes sociales, también en las redes sociales, Carla, se ha dado una cuestión de estas cosas que no sé, yo digo que son del demonio, ¿verdad? Sí, de repente estás morenito, así, prietito como yo, y de repente le pones aquí a la computadora un clic y ya te puso este blanquito, le das otro clic y ya te quitó el granito, le das otro clic y ya te puso el ojo grande, le das otro clic y ya me puso ahí muy bonito. ¿Tú qué opinas de esto? Que de repente, pues, se tunean, le decimos así a los chavos, le decimos esto, se tunean tanto que termina diciendo, oye, este cuate no se parece al de la revista, o el de la revista es totalmente diferente cuando lo vinimos a ver aquí en la firma de autógrafos. Sí, claro, totalmente, últimamente pasa mucho eso, ¿no? Yo creo que ya hasta hay memes de que no se parece la chava de la foto en Instagram y que las conocen en persona y que nada que ver. Entonces, pues, hablando de eso, la verdad, sí, no se me hace algo muy padre. O sea, siento que, bueno, por ejemplo, yo, un ejemplo de mis fotos, obviamente sí te retocas de que a lo mejor un detallito o así, pero pues no me gusta como cambiarme totalmente, ¿sabes? O sea, porque a mí, por ejemplo, pues sí me daría pena así de que no, pues no te parece esa la de la foto, no sé. Entonces, digo, si se puede retocar, o sea, no estoy, estoy a favor de eso, pero siempre y cuando sea un retoque así mínimo y que algo sutil, algo bonito, y pues que no te cambie totalmente. Pero pues luego sí, ahí ya sabes, ¿no? De que los filtros de Instagram que te ponen hasta mariposas y de todo. Entonces, pues nada, digo, están muy cool los filtros, a mí me encantan y todo, pero también depende mucho de la persona. Hay muchas chavas que sí les cambian mucho y que ya en persona no se parecen y hay otras que pues no, como que no se les nota tanto, ¿sabes? Entonces, digo, no sé, yo estoy a favor y me gusta, pero sí hay mucha gente que sí dice, ay, no te parece la de la foto. No sé qué. Digo, te digo que hay hasta memes ya, incluso. Oye, oye, Carla, ¿y tú qué le dices a todas estas personas que, o a estas artistas? Bueno, más bien que se está poniendo de moda, bueno, tú que te dedicas a esto del modelaje lo sabes, que las artistas de repente, de todo, o sea, mexicanas, internacionales, están enseñando la estría, están enseñando la imperfección, están, oye, yo tengo estrías aquí en el musto, tengo estrías en los glúteos. ¿Tú qué opinas de eso? De ese tipo de cosas que están haciendo muchas famosas. La verdad que estoy súper a favor de eso, este, porque está cool, ¿sabes? De que la gente vea que pues no todo en Instagram es perfecto, porque luego mucha gente sí siento que se trauma, ¿no? De que estás en Instagram y vas viendo y luego crees, pues muchas chavas sí que perfectas y que acá en viajes en lugares muy hermosos y todo así como todo perfecto. O sea, Instagram te pinta una vida que es perfecta, entonces al momento que llegan esas personas, esos artistas, como tú me comentas, pues enseñar esas imperfecciones, la verdad que pues obviamente hay mucha gente que le gusta y a mí también me gusta ver todo eso porque pues ya vemos que pues todos tenemos defectos, ¿me entiendes? O sea, yo también tengo estrías, imagino que la mayoría de las mujeres tienen estrías, entonces digo, pues es algo natural y es algo normal que no tenemos por qué preocuparnos. Oye, Carla, yo me gusta mucho cuidarme, ir al spa y todo eso. Claro. Y digo, una ayudadita que nos podamos dar, digo, no está mal. Claro. Pero así todas tenemos defectos. Oye, Carla, ¿y tú qué opinas de estos hombres? Porque los hay, porque no me incluyo, que dicen, no, yo quiero a Carla porque es perfecta, yo quiero a otra chica porque son perfectas y de repente se ha vuelto en los hombres como esto de ¡Ay! Tienes una estría. No, 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 hazte para allá. ¡Ay! Tú tienes este pielcita de naranja. Hazte para allá. No, 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 no. Porque, ¿tú qué opinas de estos hombres? Eso a mí me encantaría, sobre todo porque, este, pues, te van a ver muchos hombres, o sea, y también para que nos pongas con los pies en la tierra. La verdad que opino que los hombres que son así, que, digo, hasta los hombres tienen estrías, ¿me entiendes? O sea, y tienen defectos. O sea, no sé por qué se ponen, digo, tan especiales. Digo, sí, debe de haber hombres así. La verdad, a mí, gracias a Dios, nunca me ha tocado alguien así que me diga algo. Si no, pues, imagínate. Entonces, pues, nada, opino que, o sea, que está mal que los hombres sean así. Y, pues, nada, digo, las mujeres, como te comento, o sea, todos somos hermosas y todas tenemos defectos. Así que, les digo, a todas las mujeres que me están escuchando, o sea, no tenemos de qué preocuparnos. Hay que quemarnos y creernos nosotras mismas como somos, con todas las imperfecciones y defectos. Somos hermosas, entonces. ¿Cómo es la pareja ideal de Carla? ¿Cómo lo describes tú? ¿Cómo Carla? No como la imagen, la figura pública, que de repente, pues, uno se va con esa, como Carla. ¿Cómo es su pareja que tiene al lado, la pareja con la que le gustaría estar muchos años de su vida? Pues, mira, para mí, yo creo que lo más importante en una pareja es, no es el físico, ¿eh? O sea, para mí, yo creo que el físico viene siendo casi el último. O sea, yo soy mucho de, que soy una persona atenta, que sea educado, respetuoso, cabelleroso, y que le guste viajar mucho como a mí. Eso. Y, pues, obviamente, algo muy importante, porque ya me ha pasado con exnovios, bueno, con mi exnovio que tuve, como que le molestaba un poquito de las cosas que yo hacía, como playboy, o que mis fotos y todo eso. Entonces, yo digo, digo, si estás conmigo es porque también me vas a apoyar en lo que hago, ¿me entiendes? O sea, una pareja con la que vas a estar toda la vida es para que te sumen o para que te reste. Y digo, si tus sueños son tal cosa, y aunque a lo mejor a él no le encanten, digo, pues, es algo que se tiene que respetar y es algo muy importante para que yo pueda estar bien y para que la relación pueda estar bien, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso sería mi hombre perfecto. ¿Cuáles son los tips? Porque, mira, mucha gente, hace rato te lo decía, hay muchos mitos en esta onda del playboy, que, pues, yo creo que son de repente indescifrables entrevistar a todas las chicas que ya aparecen, que sí, que no. Pero yo te digo, ¿cómo Carla Gabriela se cuida? Sí, de veras va mucho al gimnasio, sí, de veras se la pasa cinco horas en la bicicleta, tres horas nadando. ¿Cómo es llevar una vida, sobre todo de alguien como tú, que vive al 100% de la imagen y de esto, pues, del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad que sí, yo siempre estoy así como muy preocupada de cómo bebeo y, pues, trato de llevar una vida sana, ¿sabes? O sea, hay veces que de plano no se puede porque, pues, que el viaje o que cualquier cosa, hay veces que no puedes hacer, pues, la dieta correctamente o a lo mejor ya no puedes ir al gim o así, pero digo, cuando tengo la oportunidad y estoy así estable en mi departamento y no voy a viajar, o sea, siempre trato de entrenar, pues, todos mis suplementos, este, colágeno, todo ese tipo de cosas y siento que también la alimentación es súper importante, pues, para que todo lo, pues, la vida esa venga desde adentro, ¿no? Entonces, digo, también mucha gente a lo mejor piensa que nos matamos en el gim y nos matamos así de que no comemos y la verdad es que no, o sea, también tenemos, pues, de vez en cuando así, pues, nuestros gustos y digo, yo he pasado a lo mejor tres meses así de que no hice ejercicio o que comí súper mal y así, también se vale, ¿sabes? O sea, ahí también somos seres humanos y pienso que también nos tenemos que dar un respiro porque, pues, puro así, igual, pues, nos podemos cansar. Oye, ¿cómo es el compañerismo? ¿Cómo es el compañerismo a la hora de hacer, de hacer estas fotos? Yo digo, bueno, yo que no, no creo posar algún día, ¿verdad? ¿No? Pero, a menos que sea un documental de National Geographic, yo creo. Pero, ¿cómo es esta vibra, este, Carla, de hacer fotos? Yo quiero que tú me lo cuentes porque yo no lo he vivido y mucha gente que nos está viendo o nos está escuchando no lo va a vivir o no lo ha vivido. ¿Cómo es esto? Oye, ponte ahí en la playa, no sé, o en el set, en el estudio, a ver, quítate la ropa, este, ponte ahí un rato y te vamos a sacar las fotos. ¿Cómo es esto? Y digo, ¿y hasta dónde decir, bueno, pues, aquí estoy y sáquenme las fotos, ¿ya? O todavía no. ¿Cómo es eso? O sea, que tú nos des una pincelada de esto para que nos demos idea de cómo se hace. Ok, pues, la verdad, a mí me encanta hacer fotos, primeramente, y, pues, te digo que tengo haciendo fotos, pues, ya hace como ocho años y de Playboy, pues, te digo que tengo con Playboy dos años y medio aproximadamente, entonces, pues, obviamente, mis primeras fotos de Playboy, sí, yo estaba así como un poquito nerviosa y así, que, pues, tenía que enseñar todo y así. Pero la verdad que también a la vez lo disfruté muchísimo, este, y obviamente las segundas fotos y las terceras fotos que hice con Playboy, obviamente, con el tiempo lo vas disfrutando más, vas, este, pues, relajándote un poquito y trabajar con todo el equipo de Playboy, la verdad es que está súper padre, o sea, tienes como que tu equipo de trabajo y todo es súper bonito, o sea, hay como mucha seguridad, mucha confianza entre todos, entonces, pues, es algo que me gusta muchísimo. Oye, ¿cómo, cómo, cómo le haces cuando vas a estas firmas de autógrafos? ¿Cómo le haces en el día a día? Ya no como Carla, la, la chica de Playboy, la, la influencer, sino de repente yo digo, un día, un día Carla sale a la calle, sale al, 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 al antro, sale a un centro comercial y de repente alguien te identifica y a lo mejor te quiere abrazar o a lo mejor te quiere, se saca una foto contigo y de repente las manos, pues ya sabes, ¿cómo, cómo, cómo sobrellevas esa, esa parte que digo, de alguna forma, no, no está bien dicho, pero es parte, el que te conozcan y que saquen las fotos, no es parte que te agarren, pero, pero ¿cómo tú lo sobrellevas? ¿Cómo, digo, incluso hasta con tu pareja, tu novio, que vaya contigo, que diga, oye, pues vienes conmigo, ya están aquí, ya está la fila aquí de cuantos sacándose fotos, ¿no? Sí, pues la verdad que a mí, como, las segundas, las últimas fotos que hice fueron las que salieron en la revista, las primeras salieron en la página oficial de Playboy México y estas últimas fueron las que sí salieron en la revista, pero, lamentablemente a mí me tocó, pues que salieran en esta época de la pandemia, entonces, ahorita Playboy México, su revista nada más es digital, o sea, ya no la tienen, así que la puedes, pues tú comprar físicamente en Zambor o algún lugar ahí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues para mí, digo, a mí me gustaría tener, poder tenerla así físicamente, que eso lo ando checando ahí con el director de Playboy para poder tenerla pues como de recuerdo, ¿no? Entonces, normalmente cuando haces unas fotos para Playboy, antes sacaban como una red de prensa y te daban un tour en la camioneta de Playboy y creo que en tal lugar se hace como que la firma de autógrafos y así, pero a mí no me tocó, no sé si a lo mejor ahorita que saquen las de Playmate, que ya, pues lo de la pandemia es un poquito más controlado y así, a lo mejor puede que lo hagamos y de lo otro que me comentas, sí, sí me ha tocado que ando en lugares que me dicen, ay, pero es Carla Gabriela, me vas a tomar una foto contigo y así, y hay veces que me agarran así de que pues no ando súper arreglada o que ando así en facha, ¿sabes? y así, pero sí me ha tocado, entonces, digo, está padre. Sí te sacas la foto si vas en gorrita, en pan, así, dices, híjole, no vengo, no vengo bien. Me ha tocado que sí, les digo, oye, ¿sabes qué? Mejor para la otra, ahorita ando muy apurada y así, pero la mayoría de las veces, pues, digo, por cortesía y por no ser grosera, sí, sí me ha sacado la foto, ¿sabes? Me ha tocado en Tulum, aquí en Chihuahua, en Ciudad de México, pero este, y digo, está padre, también es como, es un reconocimiento. Oye, Carla, yo te agradezco mucho esta plática, te agradezco que te conectes con nosotros. Oye, recuérdanos tu red, es más, es más, te voy a seguir en este momento, a ver, en lo que nos dice tus redes sociales, aquí te voy a cachar tu red, a ver, ¿cuál es? Sí, en mi Instagram estoy como carlagabriela, carlagabriela, guión bajo que. Carla Gabriela, con K. Ah, mira, eres la primerita que sale aquí. Sí, para que me sigan todos. Ahí está, yo te voy a seguir, ahí está, ni bulto hago. Sí, muchas gracias. Muchísimos seguidores, pero bueno, este, ajá, dinos tus redes para que la gente te siga. En Instagram estoy así como te comenté, carlagabriela, guión bajo que. En Facebook me pueden encontrar en mi fanpage, como carlagabriela g, y es lo que más uso eso, y en TikTok también tengo TikTok que, ya eso está como muy milenial, digo, pero me gusta, está interesante y está padre, y si tengo uno que otro ahí que he hecho. Nada más que si no me acuerdo, me parece que igual, Carla Gabriela, que todos están iguales. Ahí está. Te agradezco mucho, Carla, que tengas mucho éxito, esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo, y pues espero les haya gustado la entrevista. Vas a ver que sí. Muchas gracias. Ok, no a ti, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!